El Cuerpo de Bomberos del Cantón Atacunga entregó un reconocimiento a bomberos y bomberas por diferentes logros académicos y de preparación constante. Bueno, realmente de la Brigada de Refuerzos a Incendios Forestales son 20, de los compañeros que se han profesionalizado son alrededor de 5 personas, obviamente sin contar las personas que ya anteriormente lo han realizado, y alrededor de 16 personas, obviamente por nuestra peculiar labor, algunos de ellos están en operativos, están trabajando, están en la otra compañía, no están todos, pero sin embargo se ha hecho simbólicamente a los compañeros que están presentes en este momento. 13 bomberos obtuvieron el certificado de Brigada Especial. De 13 compañeros que nos hemos preparado justamente en la parte técnica, teórica, académica, para poder certificarnos. Hoy estamos certificados, la semana anterior pasamos tres días en la provincia de Loro, justamente en la ciudad de Piñas, realizando esta actividad obviamente de campo, en donde hemos demostrado la capacidad y todo el profesionalismo y el entrenamiento, obviamente llevado también a través de varias instituciones, ministro personal que se ha capacitado con el personal de Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, de Ibarra, con el personal inclusive de la Brigada Patria en lo que respecta a navegación terrestre y manejo de cartografía. Y el trabajo de alta montaña también con una empresa muy reconocida de Quito. Ese entrenamiento pues hoy ya se ha visto cristalizado, como ustedes pudieron observar, tenemos ya el certificado de acreditación como Brigada Especial BRID. Mientras que tres lograron una tecnificación en combate de riesgos y desastres. Que algún tiempo empeñaron, muchos de ellos quizá con este nuevo proceso o esta nueva revolución de nuestras instituciones, en donde deben tecnificarse y profesionalizarse, ya tenemos tres bomberos dentro de nuestra institución, con una carrera muy específica, técnica, acorde a las actividades de la institución, que se llama combate de incendios y operaciones de rescate. Es así también recalcar al resto de compañeros, el resto de profesiones no significa que de pronto lo pongamos a un lado, más bien al contrario, quiero felicitarles también a ellos, porque si ha sacado en cultura física, si ha sacado en derechos, si de pronto sacó en palvularia, pues ustedes pueden ver acá que bomberos realmente somos multidisciplinarios. Respecto a estos logros constantes, se entregó un reconocimiento a cada uno de los bomberos. Se ha dado, sí, este reconocimiento justamente con un motivo de incentivar, de motivarles para que el resto de compañeros también sigan el mismo ejemplo. Se ha dado un reconocimiento a nuestros compañeros por el esfuerzo. Ustedes saben que el mismo hecho de estudiar mientras la otra persona está disfrutando quizá con su familia en la playa, nuestros compañeros han estado quizá en exámenes, en las aulas, en clases y eso es digno de felicitar.